bienvenidos amigos del canal antonio david se muda de casa bueno era estaba la semana pasada más o menos barruntando que esto podía pasar y al final pues sí evidentemente no se iba a alargar en el tiempo con una pareja que su matrimonio pues ya no es el que era que si quedan conviviendo no tenía mucho sentido tanto en cuanto si se hace por los hijos tal cual pero bueno estaba claro que tarde o temprano alguno de los dos tenía que dar el paso y tenían que llegar al acuerdo de no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo si no vamos a compartir lo que es la pareja el matrimonio no bueno según 10 minutos antonio avís se muda a una nueva casa en málaga el ex colaborador ya ha abandonado la casa que compartía con olga en málaga y en la que residían con sus hijos la ruptura ante antonio avís flor y olga moreno parece ser cada día más definitiva después de los rumores que apuntaban a la posible ruptura con marta riesco y un acercamiento a su todavía esposa la pareja ha dado un paso más en su distanciamiento que aleja cualquier posibilidad de reconciliación en estos momentos a ver esto esto es lo típico no desde que cortaron siempre tenemos la pequeña ilusión lo que sobre todo lo tanto los de la marea azul como los que lo hemos conocido en persona y yo que tuve la suerte de conocerlo siempre la cosita de oye un gran hombre una gran mujer una gran familia porque no pueden estar juntos no siempre la cosa que te queda no decir qué pena no pero bueno al final claro los indicios de bueno al final no quieren divorciarse no van a firmar siempre le entraba la duda de oye se estarán reconciliando pero bueno al final o dos cosas o seguía o volvían o al final tenían que decidirse evidentemente y cada uno poner tierra de por medio porque es absurdo estar conviviendo si el matrimonio pues está roto totalmente no así que bueno habrá hecho lo que habrán creído más conveniente para todos no tal y como adelantó 10 minutos Antonio David Flores ya no vive en el que hasta ahora había sido su domicilio familiar en Málaga el ex colaborador se estaba quedando ahora en casa de su hija Rocío quien está independizada en vez de pernoctar en el domicilio familiar tal y como ha hecho en los meses anteriores esto demuestra lo difícil que está haciendo la relación entre la expareja ahora parece que el guardia civil ha encontrado una nueva casa a donde mudarse a ver lógicamente no es plato de buen gusto si después de haberse enterado holga de que ha estado con otra chica en este caso con Marta Riesco de tenerlo viviendo en las mismas cuatro paredes con ella me imagino que para ella no sería plato de buen gusto evidentemente porque todo esto agarrándonos a que supuestamente holga sigue enamorada de él claro que es lo que creemos todos no es lo que creemos todos no entonces con lo cual como es lo que creemos todos lo lógico es que ahora pues no lo no viera bien después de enterarse que ha estado con Marta Riesco de que Antonio David estuviera viviendo ahí no le habría dado un tiempo hasta que se buscase algo me imagino como es lógico pero bueno tarde o temprano si si no había reconciliación la salida de Antonio David de la casa o la salida de holga era era más que evidente no porque tengo entendido que la casa alquilada con lo cual da igual que alquile uno u otro en otra cosa en otra casa da igual quien se fuera en este caso ha decidido Antonio David ser el que ponga tierra de por medio y que tanto su hija como su hijo porque Rocío Flores está independizada como he dicho antes sigan viviendo en el mismo sitio y que sea menos perturbador no porque me imagino que seguirán ahí viviendo ellos y Antonio David pues tendrá que ir apañándoselas entre Madrid y Málaga para para ver a sus hijos no y ya se pondrán de acuerdo en eso creo que no habrá mucho problema el periodista Diego Arrabal ha asegurado en viva la vida que este fin de semana Antonio David Flores se ha mudado a una nueva casa en Málaga según ha indicado se le ha visto con la maleta durante estos días haciendo el traslado definitivo para salir del piso familiar en el que permanecerá Olga perdón no obstante esta mudanza sigue sin ser señal de divorcio ya que fuentes cercanas apuntaban a que van a seguir los dos casados una decisión que no gusta según Antonio Rossi a la familia de Olga pero ya estamos con lo mismo que yo entiendo que a la familia de Olga no le pueda gustar ciertas cosas vistas desde fuera pero si Olga que es adulta es mayorsita es demasiado inteligente demasiado una mujer demasiado madura cree que está bien así como está llevando ella esta situación no entiendo vamos yo digo una cosa soy más joven que Olga a mí mi vida no se mete en nadie no se mete en nadie vamos que no digan nada de o sea me da un coraje que se metan en mi vida tremenda terrible es decir que me digan nadie para ver ni nadie que me digan lo que tengo que hacer como lo tengo que hacer o sea nada es que es que ni lo acepto es algo que no entonces yo me imagino que esta mujer con no sé si tendrá cuarenta y tantos años que se le metan en su vida a su hermana ni nadie ve que Olga tendrá que rehacer su vida cuando ella quiera convivirá con Antonio Rossi si le da la gana y se divorciará cuando quiera o sea ella es dueña de su vida ¿no? nadie la está forzando es que no lo entiendo yo es que hay cosas que no entiendo tío de la familia mientras tanto a Punta Raval Olga y Rocío están pasando tiempo juntas en una isla sin querer dar detalle lo que no sé es si les acompaña el exnovio el novio o el nuevo añadía el periodista un viaje que habría impedido a la joven acudir al cumpleaños de su tía Gloria Camila en contra de los rumores que aseguran que están distanciadas después de que la hija de Ortega Cano criticara a Antonio David a ver exactamente no sé no sé posibilidades hay muchas ¿no? que si está de viaje que si está con el novio que si no está que le pudo molestar lo de Gloria Camila a ver sinceramente saldremos de duda con el tiempo yo creo creo que no es imperdonable lo que ha hecho Gloria Camila no creo que pase nada simplemente que a lo mejor debería haberlo dicho en privado a ella oye tita tal cual o sea sobrina tal cual ¿sabes lo que te digo? me sentó esto mal me preguntaron en directo mira pues sin que le dije eso de tu padre tienes que entender que me estaban calentando que yo las imágenes las vi en pleno directo y ya está no hay más ¿sabes? y yo creo que lo entenderá perfectamente pero claro la cuestión es eso que no continúen intentando que se enfrenten entre ellas porque es lo último que queremos ¿no? o sea que no destruyan a la familia ¿no? que es lo importante así que nada amigo bueno hasta aquí el artículo no sé me gustaría que dejaseis vuestro comentario ¿cómo veis este movimiento de Antonio David que se mueve de casa? yo lo veo lógico lo veo normal yo lo veo bien es decir no era lógico por parte de los dos yo creo que no se puede estar siempre pensando en los niños en plan vamos a engañarlo venga como si estuviéramos juntos eso no se puede hacer a ver si me entiende o sea los niños ya son conscientes incluso la pequeña me imagino que serán conscientes de que papá y mamá pues ya no están juntos y ya está ¿no? es lo mejor ¿no? así que nada a lo mejor poner tierra de por medio de poquito a poco y haciendo las cosas progresivamente como la están haciendo y cuando ellos decidan oye cuando ellos decidan dentro de un mes dentro de dos dentro de tres dentro de un año divorciarse pues bueno que yo no sé las prisas que tiene la gente porque se divorcien vamos a ver mientras que se estén respetando mientras que los hijos estén juntos que era lo que pedía también Rocío Flores que no se separasen sus hermanos si quieren viviendo en la misma casa fuera con Olga o fuera con Antonio David o compartiéndolo o lo que fuera porque me imagino que en eso no va a haber problema porque insisto Antonio David tampoco puede estar con ellos todos los días con lo cual problema no va a haber si Antonio David está tres días en Málaga y cuatro en Madrid pues intentará estar los dos o tres días de Málaga no sé si el piso o la casa es lo más cercana posible al barrio para poder seguir en la misma situación es decir en el colegio que no les pille muy lejos con los mismos amigos y me imagino que se habrá ido lo más cerca posible así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario que os ha parecido esta mudanza de Antonio David que ya por fin sale de la casa conyugal y bueno pues da el paso dejar vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo